Semanas atrás ya se les había relacionado sentimentalmente a J. Bowling con la actriz Gaby Espino, esto tras una serie de mensajes que el colombiano le dejaba a la venezolana a través de su cuenta de Instagram. Y aunque por varios días nadie dijo nada al respecto, fue hasta hace poco que un valiente reportero se atrevió a preguntarle a Espino si era novia de Bowling. A lo que ella respondió solo es mi amigo. Sin embargo, cuando el intérprete de mi gente se enteró de lo que dijo la actriz, este no dudo en usar sus redes sociales para mandarle un mensaje a la quien según él, es su novia. No sé por qué Gaby Espino me está negando ante los medios de comunicación, tú eres mi novia, tú lo sabes tú lo sabes. No me niegues más, se ve en el vídeo que remoto el programa de espectáculo Suelta la Sopa.